Ha dado inicio el Speed Chess Championship 2024, que es un torneo online que combina el ritmo de Blitz con el ritmo bala y que se juega con llaves de eliminación directa. Pero este es sin zona de ganadores y perdedores. Aquí el que pierde simplemente se va eliminado de manera directa. Participan en este evento varios de los mejores jugadores del mundo, entre ellos Magnus Carlsen. Bien, acá te traigo una partida del match disputado en la llave de los 16 mejores entre el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura y el gran maestro peruano, pero que hoy representa a México, José Martínez, un crack del ajedrez Blitz y ajedrez bala a nivel online. Bueno, la partida esta es una de decenas y decenas de juegos en un mismo match y esta es una del ritmo más lento de los tres que tiene cada match. Y me refiero al ritmo de cinco minutos para cada jugador más un segundo incremento por jugada. En este evento, también en cada match, no solamente está este ritmo de cinco más uno, sino que también el de tres más uno y uno más uno. Son tres ritmos de juego diferentes y que se combinan en un mismo match. Ok, el juego en cuestión, el que vamos a ver ahora, es realmente extraordinario. Pero, quédate hasta el final del video para ver el resultado final de este match, así como también las llaves o cruces de este espectacular evento. Prepárate entonces para ver y disfrutar de un gran juego, aunque antes de aquello, cursos en nuestro sitio web, recuérdalo, y suscríbete a nuestro canal de clips. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Hikaru Nakamura con I4. Responde José Martínez con C5. Defensa siciliana. Caballo F3. D6. D4. C por D4 y aquí lo más habitual de ver es caballo por D4, ¿verdad? Ya lo sabes. Pero Nakamura juega dama por D4, que se conoce como la variante húngara. O, de acuerdo a otras plataformas, nos pueden decir también variante Checover. Bueno, ¿cómo sigue la partida? Martínez responde con caballo F6. Esto es para evitar la línea principal, porque lo principal aquí con negras es ver caballo F6 atacando a la dama de las blancas. Pero en este caso, las blancas juegan inmediatamente alfil B5 clavando al caballo de C6. Y luego de alfil D7, lo clásico es alfil por C6 para mantener la dama allí en el centro. Aunque he estado viendo que en lugar de alfil por C6, la máquina está recomendando dama D3. Y aquí hay que profundizar mucho más, pero no vamos a perder tiempo en aquello. ¿Ok? Así es que volvamos a la partida. Martínez no juega el clásico caballo C6. Para expulsar rápidamente a la dama de las blancas allí en D4. Y prefiere jugar algo más secundario como este caballo F6. Continúa la partida con dama E3, G6 y H3. Con esto Nakamura evita un salto de caballo negro a G4. Lo que haría la dama blanca volver a moverse, ¿verdad? Sigue esto con alfil G7, C4. Las blancas consolidan su centro con esta formación tipo sistema maroxi, el cual controla fuertemente las casillas de B5 y D5, evitando por tanto que las negras puedan realizar rupturas liberadoras en B5 o D5 precisamente. Sigue esto con dama B6. Se propone el cambio de damas. Dama D3. Nakamura lo evita. Quiere atacar. Quiere iniciativa. Aunque esto le cueste una valoración negativa por parte del termómetro. No marca su jugada como error, pero la máquina prefería otra cosa. Pero reitero, Nakamura está jugando a ganar. Sigue esto con enroque. Caballo C3. Caballo C6. Alfil E2. Alfil E6. Enroque. A5. Las negras avanzan por el ala de dama y con el afán de impedir lo propio por parte de las blancas, ¿verdad? Que se expandan por el ala de dama. Y fíjate. Si las blancas jugaran pronto un B3, probablemente las negras intentarían dinamitar esa configuración con un avance de peón a A4. Ahora bien. En lugar de este A5, parecía más preciso jugar caballo D7 con idea de caballo de E5. Simplificando un poco la posición ya que habría cambio forzado de caballos. Sea N5 o F3. O incluso llevar este caballo, fíjate, a C5. Lo voy a marcar acá para que no te confundas. Llevar el caballo C5 también sería una opción. Y una opción o idea bastante positiva, diría yo. Una opción espléndida. Entonces, por allí es que podría haber conducido la partida el conductor de negras. Pero, ok. Juega A5 con las ideas ya antes descritas. Responde Nakamura con alfil E3, atacando a la reina de las negras y sacrificando un peón en B2. La pregunta es, ¿es comestible el peón de B2? Bueno, Martínez estima que no y juega QC7. Y lo razona bien. Y es que, si se jugaba QB2, esta sería una jugada tremendamente mala. Por torre AB1 y luego de QB3, torre B3. Y la dama negra sería atrapada. Y José Martínez exclamaría, bueno, tú ya sabes qué. Así es que, él prefiere jugar dama C7 y Nakamura, torre A, C1. Esta torre se ubica acá porque las blancas preparan el salto de caballo con caballo D5. Y tras la captura de ese caballo en D5, se abriría la columna C con mirada sobre la dama negra por parte de la torre blanca en C1. Es por ello que Martínez juega ahora caballo D7. ¿Para qué? Para evitar este tema que he mencionado y sobre todo un caballo por F6 de las blancas, posterior a un caballo D5, claro está. Nakamura igualmente viene con este caballo D5 atacando a la dama y al peón de E7. Y por lo tanto Martínez juega dama D8. Obviamente no. Alfil por D5 debido a C por D5 recuperando la pieza. Y además las blancas ganarían una pieza, ya que si las negras quitan el caballo entonces caería la dama negra, ¿verdad? Así es que cuidado, cuidado con este tipo de posiciones. Dama D8 entonces lo que juega el representante de México. El estadounidense B3, A4, B4, alfil por D5, C por D5, caballo por B4. Las negras ganan un peón, pero esto Nakamura lo ha hecho intencional, no es que se haya despistado. Juega ahora dama B1, Martínez, caballo A6 y alfil por A6. Buena jugada. Nakamura no cae la tentación de recuperar el peón. Y es que si dama por B7, esto sería un error estratégico debido a caballo A5. Y claro, las negras ya no tendrían peón de ventaja, pero sus caballos serían tremendos. Estarían muy bien asentados en la partida. Pero bueno, se ha jugado alfil por A6 en la partida. B por A6, caballo D4. El caballo podría querer ir a C6. Veamos qué pasa en la partida. Torre B8 atacando a la dama blanca. Dama C2. Ahora la amenaza sí está haciendo jugar caballo C6, ya que sería doblete a torre y dama. Las negras, por lo tanto, responden con alfil por D4, quebrándole las patas al caballo. Alfil por D4. Dama A5. Dama C7. Ok. Nakamura acepta intercambiar damas, teniendo incluso un peón menos, pero la justificación es que pretende meter sus torres en séptima fila de modo decisivo. Por eso es que he marcado a esta jugada como buena jugada. Recuerda, la máquina solo marca las jugadas que son dudosas, malas y muy malas, pero jamás remarca las jugadas que son interesantes y las que son buenas. Ese es trabajo mío y bajo mi criterio. Yo soy quien pone estas señaléticas allí en el tablero. Bien. Sigue esto con dama por C7, torre por C7 atacando al caballo. Y si este se quita, caería el importante peón de C7. Así es que Martínez responde con torre FD8, torre FC1, F5, E por F5, G por F5, torre A7, torre B4, alfil E3, F4. Martínez, en un impulso muy humano, atacará alfil, pero Nakamura lo retirará a un lugar donde la torre negra en B4 perderá un tiempo. Por eso, más exacto era jugar rey F7, para cuidar al peón de C7 y quitar el caballo próximamente. Pero F4 lo ha hecho por las negras, las blancas alfil E2, atacando a la torre, tal como anticipé. Torre B5, atacando al peón de D5, torre C7 atacando al caballo, torre por D5, alfil por F4, torre F8 entregando el caballo, pero atacando al alfil, alfil H6, torre F6, torre por D7, torre por H6, torre por E7. Las blancas recuperan el peón, y con intereses, hay una enorme diferencia entre la actividad de las torres blancas y las torres negras. Además, se amenaza mate en una, llevando cualquiera de las torres blancas a la octava fila. Ojo, torre F6, para evitar el mate jugando torre F8, torre G7 jaque, rey F8, torre por H7. Nakamura gana un peón, y nuevamente las blancas amenazan mate, con cualquiera de sus torres. Rey G8, torre HG7 jaque, rey F8, torre G, B7. Otra vez las blancas amenazan mate, torre D1 jaque, rey H2, torre E1, para torre E8, evitando el mate de las blancas. F3, D5, torre D7. Y ante esto, José Martínez abandona la partida, ya que tras un torre F5, por ejemplo, evitando la caída del peón de D5, Nakamura podría continuar con rey G3, para continuar con rey G4, H4, H5, etc. Las blancas ganarían por estrangulamiento esta partida, haciendo progresos paulatinos bastante lentos con el avance de su peón H, mientras las negras solo se defenderían. Impecable victoria de Jikaru Nakamura, cometiendo cero errores e imprecisiones. Bueno, aquí te muestro el cuadro del torneo, cómo va pintando la cosa. Nakamura venció 14 a 8, con un marcador bastante amplio, a José Martínez. Así es que avanza a los cuartos de final. Y otros que han avanzado son Arjun Erigaisi, que derrotó a Duda en un match súper parejo, 12 a 10. Y Carlsen le dio una paliza a Thuan Millet, al gran maestro vietnamita, que es un crack a ritmos Blitz y Bala Online, por 12 y medio a 2 y medio. Así es que hay una pareja de cuartos de final ya establecida, Carlsen Erigaisi. Y Nakamura espera rival entre Neponyachi y Abduzatorov. Espero hayas disfrutado de esta partida al igual que yo. Si ese es el caso, apoya este video con tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.